Ok, bienvenidos todos de nuevo a mi canal de YouTube y bienvenidos a este curso. Como ustedes saben, estoy desarrollando este curso a nivel de maestría. Se trata del curso en estabilidad de frecuencia y control de la frecuencia en sistemas eléctricos de potencia moderno. Ok, ustedes deben de saber que este es un curso que tiene una duración y que tiene varios tópicos que estaremos cubriendo. En particular, el video que me atañe el día de hoy es establecer los fundamentos referentes a lo que se refiere a la frecuencia en sistemas eléctricos de potencia. Entonces, el video de hoy, fundamentalmente lo que quiero realizar es una pequeña, bueno, realmente es un video extremadamente largo, pero lo estamos dividiendo en varios trozos. Voy a efectuar lo que es la introducción a la frecuencia, lo que es el concepto de la frecuencia, para establecer los fundamentos electromecánicos de la frecuencia en los sistemas eléctricos de potencia. Voy a hablar un poco sobre lo que es el fundamento eléctrico, porque recuérdense que la frecuencia en los sistemas eléctricos de potencia tiene dos componentes o dos posibles aspectos. El aspecto mecánico relacionado a las máquinas sincrónicas y el aspecto eléctrico relacionado a las cantidades físicas dentro del sistema eléctrico. Voy a hablar un poco también de lo que es los indicadores de la frecuencia, voy a tener que hablar de lo que es la ecuación más básica que define el proceso de conversión energética de las máquinas sincrónicas. Es la famosa Suni Equation o la ecuación de oscilación, pero en este caso la ecuación de oscilación definida para la frecuencia. Luego de haber hablado de lo que es la ecuación de oscilación, voy a hablar un poco de lo que es inercia rotacional en sistemas eléctricos de potencia. Tengo que conversar sobre lo que es la energía cinética dentro del sistema eléctrico de potencia. Finalmente hablaremos un poco sobre lo que es Rokoff y cerraremos esta presentación con algunas, este video con algunas, algunos cálculos y algunas estimaciones de lo que es la inercia. Entonces antes de pasar a antes de pasar a tópicos, nuevamente les digo que estos videos simplemente son mi opinión, mi opinión muy personal y muy particular. Siempre estos videos están acompañados de referencias documentales. Por favor, lean las referencias documentales, los documentos formales para efectuar el aprendizaje formal. Los documentos, por ejemplo, las slides de este video están completamente disponibles para su descarga en mi ResearchGate. Por favor visiten y si quieren se suscriben para que estén actualizados con los documentos científicos más modernos que estamos desarrollando. De igual manera, algunos de los archivos que estaremos utilizando para ejemplos se encontrarán dentro de lo que es mi repositorio en GitHub. De igual manera, todos estos videos van a estar disponibles para los usuarios en YouTube. Si desean, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube y si quieren, por favor, me siguen en las redes sociales, en Twitter, donde pueden recibir actualizaciones en tiempo real sobre las actividades que estamos realizando y en LinkedIn. Bueno, pero es tiempo de ir a conversar, a hablar sobre lo que son los fundamentos de la frecuencia. Inicialmente tengo que decirle que la frecuencia eléctrica es un concepto sumamente interesante. En lo particular, en los últimos 10-15 años yo he estado trabajando sobre lo que es la frecuencia y cada día la encuentro más fascinante. Porque la frecuencia es una variable eléctrica dentro de los sistemas AC que puede ser utilizada para múltiples cosas y en consecuencia puede ser interpretada desde muchos puntos de vista. Inicialmente quisiera, voy a tratar de hacer, de ejecutar este video. Creo que tenemos problema ahorita con este video, que no está reproduciéndose. Vamos a tratar de ver si lo podemos reproducir. Ok, entonces en este momento estamos reproduciendo este video. Déjenme detener un segundito. ¿Qué es fundamentalmente este video? Este video ustedes lo van a poder conseguir en mi canal de YouTube, pero este video es fundamentalmente para explicar cómo una máquina de corriente alterna, un generador de corriente alterna, trabaja. Entonces lo primero que ustedes tienen que entender en la máquina de corriente alterna es que nosotros tenemos un campo magnético. Ese campo magnético, por supuesto, genera unas líneas de campo. Entonces aquí en color rojo y verde tenemos, imagínense que esto es un imán de polos permanentes, tenemos unas líneas de campo y aquí en color rojo tenemos una espira, puede ser un material conductor, un circuito cerrado. Entonces ese circuito cerrado, aquí tenemos unos colectores y hay un circuito cerrado donde hay un resistor. Ese resistor tiene conectado en paralelo este voltímetro. Entonces ahorita cuando yo comience a rodar este video, lo primero que se tienen que dar cuenta es que cuando rota la espira, cuando esto está en rotación, está barriendo el campo magnético y en ese momento se produce una inducción, una inducción de voltaje sobre esta espira que es causado por el movimiento relativo entre el campo magnético y la espira o el circuito cerrado. En ese momento se va a inducir un cierto voltaje que lo estamos recopilando a través de este voltímetro que está aquí, ¿ok? Si se dan cuenta, el voltaje oscila entre valores positivos y valores negativos. Esos son valores instantáneos de voltaje que estamos midiendo. Pero lo primero que tienen que notar es que esos valores, si nosotros los fuéramos, si los estuviésemos almacenando e hiciéramos un plot sobre el tiempo, nos daríamos cuenta que la señal que se produce es una señal perfectamente sinusoidal. Eso es lo primero que quiero que tengan de conclusión en este video. En este video se está utilizando un campo magnético. Hay un movimiento relativo de la espira. Dependiendo de las líneas de flujo que pasen a través de la espira, la derivada me va a dar el voltaje inducido. Si yo puedo capturar ese voltaje, se van a dar cuenta que tiene valores instantáneos positivos y negativos. Y si hacemos el plot, lo más bonito del plot es que estamos trabajando con una señal alterna. Pero hay varias conclusiones que necesito que tomen. Yo sé que esto lo han visto miles de veces en muchos cursos desde que estaban en la escuela primaria, pero quiero que entendan varias cosas. Uno, esto es una señal de corriente alterna. Es una señal sinusoidal y por tanto tiene una amplitud, tiene una frecuencia y tiene un ángulo. De momento el ángulo no lo voy a tomar en consideración, pero lo que quiero que entiendan es que esta señal es sinusoidalmente variante en el tiempo, pero la amplitud máxima y mínima son las mismas. Es decir, que este generador de corriente alterna se genera con una amplitud constante. Pero al momento que el tiempo está pasando, los valores instantáneos suben, bajan, se hacen positivos, negativos, pasan por cero, etc. Y la frecuencia con la cual se repite ese fenómeno es una función de la velocidad de giro de esta espira en color rojo. Entonces, quiero que vayan entendiendo algo. Señales alternas tienen al menos tres características. Amplitud, frecuencia y ángulo de fase. Me voy a focalizar en dos de ellas en este momento. La amplitud define el máximo valor instantáneo. Y en este caso, como el flujo magnético es constante, entonces el voltaje inducido depende solamente del número de líneas de campo arropadas. Y la frecuencia de la señal, y es muy importante el concepto de frecuencia en este caso, va a depender de la velocidad de giro de la espira. Entonces, quiero que vayan internalizando algunas cosas sumamente importantes. Uno, la frecuencia es producida en las máquinas sincrónicas. Las máquinas sincrónicas en los sistemas de potencia son los únicos dispositivos, por ahora, generando frecuencia. ¿Por qué digo por ahora? Porque luego conversaremos de que hay otros posibles dispositivos que pueden generar frecuencia. Pero de momento, las máquinas sincrónicas son las que generan frecuencia en los sistemas de potencia tradicionales. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende la frecuencia? En este generador, que es lo más básico que ustedes pueden imaginar, en esta imitación muy barata, muy sencilla de un generador de corriente alterna, depende de la velocidad de giro. Entonces, quiero que vayan entendiendo que la frecuencia tiene un significado eléctrico. Si nos vamos al voltaje, sería el tiempo que tarda en repetirse esta señal de voltaje. Pero si nos vamos al punto mecánico, estamos hablando de la velocidad de rotación de esa espira dentro del campo magnético, que es la que genera la inducción. ¿Ok? Entonces, tres conclusiones importantes aquí. Uno, las máquinas de corriente alterna, los generadores sincrónicos, son los que producen frecuencia en sistemas eléctricos de potencia tradicionales. Segunda conclusión sumamente importante. La frecuencia tiene implicaciones eléctricas y mecánicas. La implicación eléctrica está relacionada con el periodo de la señal seno generada y la mecánica está asociada con la velocidad de giro de la máquina. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos que hacernos la pregunta. ¿Cuál es la definición formal de frecuencia? Bueno, la definición formal de frecuencia, cada vez que a mí me piden una definición formal, nosotros somos ingenieros electricistas, somos ingenieros serios, no somos charlatanes. En consecuencia, nosotros trabajamos con normalización y estandarización. La normalización y la estandarización son documentos legales para nosotros que definen la buena práctica dentro de ingeniería eléctrica. Entonces, en este caso en particular, voy a tomar el IEEE estándar número 100, que es fundamentalmente el diccionario de términos eléctricos y electrónicos creado por el IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electricistas. Entonces, si me atiendo al concepto establecido por el IEEE, la frecuencia es el número de periodos o especificado en fracciones de periodos por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia es simplemente el número de periodos y es especificado por unidad de tiempo. Es un concepto sumamente básico, sumamente sencillo. Y lo otro es, el otro concepto, este está relacionado con el C57, la frecuencia para el caso de transformadores de distribución y sistemas de potencia es el número de periodos que ocurren en un intervalo de tiempo. Lo que estoy diciendo es muy sencillo. En forma práctica, nosotros tenemos aquí en la parte inferior una señal sinusoidal. Esa señal sinusoidal tiene una frecuencia de 50 Hz, pero ¿de dónde sale esa frecuencia de 50 Hz? Bueno, nosotros podemos imaginarnos un punto ficticio aquí a 0 voltios y nos esperamos hasta que la señal de voltaje se vuelva a repetir. Si ustedes se dan cuenta, aquí pasa máximo positivo, mínimo, regresa a 0 y la señal vuelve a repetirse. El tiempo que tarda la señal en repetirse es lo que nosotros llamamos periodo. La unidad del periodo es segundos y el inverso del periodo es la unidad fundamental que yo estoy interesado y eso es la frecuencia, ¿ok? Entonces, entiendan, desde el punto de vista eléctrico de una señal eléctrica, de una señal periódica en el tiempo, la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Y qué es el periodo? Podemos verlo como el tiempo que tarda la señal alternante periódica en repetirse. Y eso es fundamentalmente importante. Aquí tenemos una señal de 50 Hz, como la que podemos tener en un voltaje en el sistema europeo. Y aquí tenemos una señal de 180 Hz, que es lo que podemos fácilmente observar. Que si la frecuencia aumenta es fundamentalmente porque el periodo de la señal está disminuyendo, ¿ok? Entonces, quiero que vayan internalizando ustedes que la frecuencia está relacionada con el periodo de la señal, de una señal periódica, de una señal alternante en el tiempo, ¿ok? Entonces, si usted ha estado relacionado, si usted ha estado relacionado con análisis de circuito en corriente alterna, usted debe saber que las cantidades AC, las cantidades AC, pueden ser representadas en el dominio del tiempo. Cuando usted representa una cantidad en el dominio del tiempo, usted fundamentalmente está utilizando una función trigonométrica de tipo seno. Entonces, es claro que si nosotros queremos especificar los valores instantáneos de un voltaje, entonces vamos a utilizar lo que se denomina la representación en el dominio del tiempo. Representación en el dominio del tiempo es simplemente cómo definir una variable eléctrica o mecánica o la que fuera sobre el tiempo, como la señal de una variable cambia en el tiempo. En este caso particular, estamos utilizando un voltaje y ese voltaje sigue la representación V máximo seno de ωt más θ, ¿ok? Donde vm representa el valor máximo, el seno representa una función trigonométrica y el argumento de esa función trigonométrica es ωt más θ, donde ω representa la velocidad angular de esa señal. Fundamentalmente las unidades son radianes por segundo y esta letra griega θ minúscula es fundamentalmente lo que nosotros denominamos ángulo de fase, que está representado dentro del argumento de la función trigonométrica seno como radianes, ¿ok? Fundamentalmente dentro de un rato vamos a conversar que esta velocidad ω está relacionada con la velocidad de giro de las máquinas eléctricas, está relacionada con la frecuencia, ¿ok? Pero para concluir, cuando nosotros estamos utilizando señales alternas en el dominio del tiempo, cuando tenemos senos, los cálculos se hacen un poco complicados, especialmente si usted necesita calcular la potencia activa instantánea, porque usted necesita efectuar el producto entre la señal instantánea de voltaje y la señal de corriente. Y el voltaje y la corriente, cuando ambos son cantidades, AC en el dominio del tiempo son funciones seno. Al multiplicar dos funciones seno, dos funciones trigonométricas, la función que se obtiene es un poco complicada de manejar desde el punto de vista manual. Entonces nosotros, los ingenieros electricistas, creamos un concepto, una abstracción matemática que recibe el nombre de FASOR. El FASOR ha sido la herramienta fundamental de cálculo para sistemas de corriente alterna. El FASOR ha sido fundamentalmente lo que nos ha hecho a nosotros efectuar cálculos de corriente alterna en régimen estacionario de una forma muy sencilla. Y es que cualquier variable, cualquier variable de corriente alterna en régimen estacionario puede ser expresado por tres cantidades fundamentales. Uno, la amplitud. Dos, el ángulo de fase, que todavía no hemos hablado mucho de él. Y el tercero, el sumamente importante, que es la frecuencia. Y la frecuencia no lo define el clásico diccionario de habla inglesa británica, el Oxford Dictionary, fundamentalmente como la rata a la cual algo ocurre en un periodo de tiempo. Entonces, fundamentalmente nosotros podríamos decir que el periodo es este tiempo que tarda la señal en repetirse. Pero si ustedes vienen a la representación en el lado izquierdo, esa es la representación FASORIAL. La representación FASORIAL dentro de un rato la voy a tomar más en consideración y con más detalle. Pero quiero que entiendan que la representación FASORIAL es fundamentalmente un radiovector girando a velocidad constante. Y la velocidad a la cual gira es esta letra griega, ómega. Es la velocidad angular. La velocidad angular es la velocidad a la cual el radiovector gira. Y algo bien interesante es que un periodo de la señal en el dominio del tiempo es equivalente a una rotación completa del FASOR en el dominio FASORIAL. ¿Ok? Tengan esas dos ideas en mente. Frecuencia está relacionada con un periodo. En un periodo es lo que tarda en repetirse la señal a C. Pero al mismo tiempo, en sistemas, en representación FASORIAL, es fundamentalmente una rotación completa del señor FASORIAL. ¿Ok? Bueno, la frecuencia eléctrica ha sido una variable sumo interés y también ha sido de mucho debate. Y quiero que entiendan lo siguiente. La frecuencia, dentro de un rato la voy a definir con suministro y demanda. ¿Ok? Pero quiero que entiendan que la frecuencia es una variable sumamente vital dentro de los sistemas eléctricos. Cuando nosotros estábamos estudiando circuitos eléctricos, nosotros asumíamos que la frecuencia es constante. Y como asumíamos que la frecuencia es constante, nosotros podríamos utilizar FASORIAL. ¿Ok? Ahora, la pregunta interesante es, ¿cuáles son los diferentes tipos de frecuencia que pueden haber? Bueno, si estamos hablando de la frecuencia nominal de un sistema, la frecuencia para la cual se diseña y se opera un sistema eléctrico de potencia, tenemos que entender que esa es la frecuencia nominal. Y está estandarizada. Y a nivel mundial, a nivel mundial, al menos nosotros reconocemos dos estándares de frecuencia nominal. Uno, el clásico estándar americano de 60 Hz, aunque parte de Sudamérica no pertenece a 60 Hz. Y tenemos también el estándar de 50 Hz. El 50 Hz es originario de Europa, es ampliamente propagado a nivel del mundo, pero también tenemos la frecuencia de 60 Hz, que ha sido la tendencia americana. Especial mención de ser, de ser, se merece el caso de Japón. Japón es un solo país, pero dentro del mismo país hay dos diferentes frecuencias en la parte norte y en la parte sur de Japón. ¿Ok? Entonces quiero que entiendan lo siguiente. La frecuencia es un indicador muy importante. Está relacionado con un balance. La frecuencia nominal es a la cual se diseña un sistema y se prueba y se asume que es el valor ideal de operación. Sin embargo, luego hablaremos de que hay la frecuencia real y puede ser muy diferente a la frecuencia nominal. ¿Ok? Pero hablando de frecuencia nominal, a nivel mundial tenemos dos tipos diferentes de frecuencia. Una de 50 Hz relativa al sistema europeo y una de 60 Hz al sistema americano. Por favor, les recomendaría que si son tan amables, lean mi artículo que se publicó en el año 2019 en un evento en Bangkok, en Tailandia, donde estábamos hablando sobre lo que es revelar el carácter de la frecuencia en los sistemas eléctricos. Por favor, vayan a ResearchGate, descarguen este artículo. En este artículo se efectúa una discusión profunda de lo que es el carácter eléctrico, el carácter mecánico de la frecuencia y hablaremos de lo que es la frecuencia real y la frecuencia calculada. ¿Ok?